Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Chicos, hoy les traigo una aplicación que sé que les va a gustar bastante. Es una aplicación bastante chula, una aplicación que ya llevo un tiempo utilizándola. Se llama iTransor for WhatsApp. Es una aplicación desde la cual ustedes podrán hacer sus copias de seguridad directamente de sus chats de WhatsApp y podrán pasarla a otro dispositivo. Es decir, si tú tienes un iPhone y quieres cambiar a un Android, con esta aplicación tú podrás pasar toda tu copia de seguridad y tu WhatsApp completo en fracciones de 1 o 2 minutos. Vamos a ponerle 3. Podrás pasar todas tus conversaciones, tus chats, toda tu copia de seguridad, todo lo que hayas compartido, tus contactos en WhatsApp al otro teléfono. Podrás pasarlo, o sea, de iPhone a Android y de Android a iPhone. Pues de una forma bastante sencilla, fácil, rápido y seguro. Pero también es importante cuando tú vas a vender o vas a salir de un teléfono y tú quieres hacer una copia de seguridad. Ustedes saben, no sé si a ustedes les ha pasado igual que a mí, que a veces con la copia de seguridad que se guarda en Google Drive, en este caso Android, uno tiende a perder muchos contactos, a veces tiende a perder mensajes importantes. Con esta aplicación eso se acabó, es bastante buena. Con esta aplicación ustedes podrán hacer su copia de seguridad completa sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de error y en fracciones de par de minutos tienen todas sus conversaciones, sus chats. Yo la he utilizado, como les dije anteriormente. Llevo un tiempocito utilizándola y la verdad es que no me arrepiento. Así que voy a enseñarles cómo funciona esta aplicación y de qué aplicación le estoy hablando. Ahí la tengo instalada en mi equipo. De todos modos, yo lo voy a dejar en la descripción de este video. Le voy a dejar el link de descarga de esta aplicación para que ustedes también la descarguen. Y si este video llega pues a más de mil personas, llega a más de mil reproducciones, pues yo le voy a regalar a dos de ustedes, a dos personas, voy a regalar una licencia por un año completo de esta aplicación. La aplicación cuesta como 49 dólares al año, pero en este caso yo le voy a dejar una licencia completa, dos licencias, perdón, completa por un año a dos de ustedes que me escriban en la caja de los comentarios y pues que vayan a Instagram y me escriban un mensaje también, pues le voy a regalar dos licencias. Es decir, pues está regalando dos licencias a dos de ustedes. Así que atentos. Bien chicos, y una vez que esté instalado, como les dije, pues vamos a acceder a la aplicación. Aquí tenemos la aplicación bastante sencilla, bastante pues cómoda. Yo tengo ya dos dispositivos conectados, voy a desconectarlo para que ustedes vean. Funciona como se ve, directamente así es como se ve la aplicación. Pues tendremos, aquí a la izquierda tenemos tres opciones, transferir WhatsApp entre dispositivos, copia de seguridad de WhatsApp en dispositivos y restaurar WhatsApp en dispositivos. Así, también podemos destacar que aquí tenemos dos opciones que nos dicen fuente y destino. Es decir, la fuente será el dispositivo que nosotros tengamos WhatsApp instalado y el destino será el dispositivo al cual nosotros vamos a pasar WhatsApp. Es decir, aquí tenemos WhatsApp y lo vamos a pasar acá. Así de sencillo. Puede ser, la fuente puede ser un Android o puede ser un iPhone. Y el destino puede ser Android o iPhone y viceversa. Así mismo, pues bastante sencillo. En este caso yo lo voy a mostrar con dos Android, pero ustedes pueden hacer lo que conste que pueden hacerlo con iPhone. Además, si este video pues les gusta mucho, yo voy a hacer otro también mostrando directamente, pasando información de un iPhone a un Android y de un Android a un iPhone. Así es, pues bien, vamos a conectar. Dice aquí que conecte, conecte sus dispositivos al ordenador. Vamos a conectar, pues, los dispositivos. Ahí conectamos uno. Vamos a esperar a que se conecte. Ya está conectado. Vamos a conectar el otro. Bien sencillo. Ahí ya está conectado. Los dos están conectados. Es decir, este de este vamos a transferir WhatsApp a este. Yo directamente no le voy a mostrar el paso completo porque, pues, esto solamente es una muestra que le voy a mostrar acá. Le voy a pasar porque ahora mismo tengo una conversación y que estoy hablando y, pues, le voy a mostrar solamente, pues, cómo funciona. Así que, bien chicos, dicho esto, vamos a darle a transferir. Una vez que le demos a transferir, vamos a darle a continuar y automáticamente la aplicación empezará a pasar WhatsApp de un dispositivo al otro dispositivo. Es decir, pasará WhatsApp directamente desde uno a otro. Dice acá, preparando el dispositivo fuente, preparación al dispositivo de destino, procesar datos de WhatsApp y transferir datos. Una vez que se acabe, que le demos a listo ahí, pues, ya WhatsApp estará, habrá pasado, pues, del dispositivo fuente al dispositivo destino. Así de rápido puede ser, como les dije anteriormente, puede ser un Android a un iPhone o de un iPhone a un Android. Y tenemos la próxima opción, la otra opción, que es copia de seguridad de WhatsApp. Es decir, desde esta aplicación podemos hacer copia de seguridad bastante segura, rápida, bastante rápido. También, pues, en esta aplicación podemos hacerla sin ningún tipo de problema. Es decir, ustedes saben que cuando hacen una copia de seguridad, pues, en Google Drive o en iCloud, a veces se tiende a perder mucha información, ya sea mensajes o contactos. En esta aplicación les aseguro, chicos, que no perderán nada, nada perderán. Incluso sus mensajes, todo, todo, todo va a pasar. Como les seguía diciendo, aquí tenemos esta opción que dice copia de seguridad de WhatsApp en el dispositivo. Le damos a Backup y automáticamente, le damos a Continuar. Y automáticamente la aplicación lo que va a hacer es que va a crear una copia de seguridad directamente en la PC. Va a crear una copia de seguridad de WhatsApp que tenemos aquí. Y si queremos, podemos desconectar el dispositivo una vez que se termine, pues, la copia de seguridad. Vamos a cancelarlo. Una vez que se termine la copia de seguridad, pues, si queremos, podemos desconectar el dispositivo y automáticamente, pues, nuestra copia de seguridad va a quedar en la aplicación. Le damos para pasarla a otro dispositivo que queramos pasarla. Pues, como podrán ver, miren, aquí está la copia de seguridad, así es como se ve. Conectamos el dispositivo que queremos pasarla copia de seguridad, le damos a Siguiente y le damos a Restaurar, Copia de Seguridad, Restaurar y Continuar. Automáticamente, pues, la aplicación lo que va a hacer es que nos va a pasar esa copia de seguridad que hicimos anteriormente en el anterior dispositivo, la pasaremos a este dispositivo nuevo. Y en caso de que ustedes, por ejemplo, quieran restaurar su dispositivo y quieran crear una copia de seguridad, pues, crean la copia de seguridad acá y restauran el dispositivo. Y una vez que lo restauren, pues, le damos acá abajo, donde dice Restaurar WhatsApp en dispositivo, la copia de seguridad se va a ver aquí, así. Y le damos a Siguiente y automáticamente la copia de seguridad que hicimos se va a restaurar en el dispositivo. Esto es para personas, por ejemplo, que quieren restaurar su dispositivo o que quieran vender su dispositivo para no perder nada, para no perder su copia de seguridad de WhatsApp. Y de esa forma podrán tener WhatsApp bastante seguro, podrán tener todas sus conversaciones sin perder nada, muy rápido, muy cómodo y creo que es muy, muy fácil de utilizar la aplicación. Yo espero, espero que ustedes hayan entendido y que, pues, le haya servido esta información. De todos modos, como les dije, les voy a dejar en la descripción de este video un link para que descarguen esta aplicación y les dije que les voy a regalar dos licencias para que la utilicen por un año completo en esta aplicación, chicos. Ya sea ustedes la pueden utilizar para, ya sea para negocio, para personal, para ustedes, para lo que quieran, podrán utilizarla. Así que, atentos y espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir, comentar, chicos. Si les gusta este video, veo que les gusta, pasa de los mil, de las mil vistas, mil quinientas vistas, pues, haré uno mostrando, pues, pasando una copia de seguridad de WhatsApp de un iPhone a un Android. Y de un Android a un iPhone, así que, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y será hasta un próximo video, chicos.